¡Presenten armas! Tras escuchar las notas de los himnos nacionales de Cuba y Bosnia-Herzegovina, ambos mandatarios pasaron revista a la Guardia, formada en su honor. Al término del saludo dieron inicio las conversaciones oficiales. El presidente cubano calificó como un placer y una satisfacción poder recibir a Sielka Svijanovich en La Habana, primera jefa de Estado de ese país europeo, en visitar la nación caribeña. Esta era una visita que anhelábamos, era un encuentro que deseábamos. Tiene como antecedente que en estos 26 años la relación ha sido de amistad y de mucho respeto. Y tiene como antecedente también la magnífica impresión que usted causó en nuestro vicepresidente, el compañero Salvador Valdés Mesa, cuando dialogó con usted en ocasión de la cumbre del movimiento de no alineados en Azerbaiyán. Miguel Díaz-Canel expresó su convicción de que esta visita marcará un hito en las relaciones bilaterales y transmitió a su homóloga Bosnia la voluntad y el empeño de la dirección del Estado y el gobierno cubanos de ampliar los vínculos con la nación balcánica. Asimismo, delineó varios ámbitos en que ese desarrollo puede tener lugar. Uno es el mecanismo de consultas políticas e intercancillería que mañana se debe firmar un memorándum de entendimiento. También creo que debemos proponer que nuestras estructuras legislativas, nuestros organismos legislativos, también amplíen sus intercambios para apoyar toda esta relación de amistad y de cooperación. Y en el plano económico, comercial y social, yo creo que podemos abordar proyectos conjuntos de beneficio mutuo en esferas como la agricultura, la producción de alimentos, el turismo, la enseñanza superior en la cual hay un vínculo muy amplio, la ciencia, la tecnología y la innovación, la biotecnología, entre otros. El presidente cubano propuso que una delegación empresarial de Bosnia-Herzegovina visite la mayor de las Antillas durante la venidera Feria Internacional de La Habana y agradeció el tradicional apoyo de ese país en la lucha de Cuba contra el bloqueo estadounidense. A solo días de que ambas naciones celebren el aniversario 26 del establecimiento de relaciones diplomáticas, Miguel Díaz-Canel hizo votos para que ello represente un acicate en el desarrollo de estos vínculos. Por su parte, Sielka Spijanovich, al agradecer el recibimiento dispensado, ratificó que tanto ella como su delegación se encuentran en Cuba en calidad de amigos. Me siento muy complacida de ser la primera funcionaria oficial de Bosnia-Herzegovina en hacer una visita oficial aquí a Cuba. Cuando yo fui a la reunión de Bakú, pensé mucho en la manera en que yo podía retomar el mismo tipo de relaciones que existían con la antigua Yugoslavia. Por eso fue que el vicepresidente de Cuba fue una de las personas, las primeras personas con las cuales hablé sobre ello. Y le puedo decir que tuve las mejores impresiones de esa reunión. También tuve la oportunidad, la agradable oportunidad de reunirme con su ministro de salud y también con su canciller en aquella ocasión. Y como ya le decía, este debe ser un primer paso para nuestra cooperación futura. Acompañaron a la presidenta de Bosnia-Herzegovina, Marco Milizad, embajador en La Habana, Alan Seranich, ministro de salud y bienestar social, Ferit Music, jefe de gabinete del miembro croata de la presidencia, y Dusan Petrovic, jefe de gabinete. Por la parte cubana se encontraban presentes Ricardo Cabrisas Ruiz, viceprimer ministro y titular de comercio exterior e inversión extranjera, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de relaciones exteriores, José Ángel Portal Miranda, ministro de salud pública, y Marta Ayala Ávila, directora del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, entre otros funcionarios. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.